Si queremos saber qué está pasando en la provincia, por eso Mauricio Haddad es el vicepresidente de Cáritas, le queremos preguntar porque ustedes tienen el termómetro de lo que pasa de alguna manera. Si bien no manejan números y manejan a gente que todos los días golpea la puerta acá en Cáritas, ¿qué está pasando en Mendoza? Lo que nosotros notamos en las parroquias es una pobreza sostenida, más compleja, de largo arrastre y con un crecimiento puntual que se ha complejizado, se ha complejizado y ha crecido. ¿Por qué? ¿Qué situaciones se encuentran? ¿Quiénes vienen ahora? Nosotros estábamos acostumbrados a los indigentes habitualmente en la atención parroquial. ¿Quién eran las personas directamente que no tenían nada? ¿No tenían casa? Las personas que no tienen lo mínimo para subsistir. Después empezamos a ver situaciones de hambre, es decir, una comida diaria. Y hoy, si bien las redes sociales, la contención social, las tarjetas, los programas son de ayuda, de bastante ayuda, hay otro grupo de gente que ha caído en la pobreza. ¿Y quiénes son estas personas? Y personas que tienen un trabajo en negro, que no tienen asistencia social, que no cuadran dentro de ninguno de los programas, que no están asistidos por el Estado. Personas que tienen alquileres, personas que tienen situaciones de salud, que les demandan remedios, esas personas. ¿Y también son familias, digamos, no es una persona sola, sino vienen en familia a pedir? No, generalmente vienen los responsables de las familias. Que se salga a pedir con los niños es una tragedia. Y uno ve personas en situación de calle que son familias enteras, pero no son tantas. La pastoral de calle suele atender más. Ver niños en la calle es un problema más grave, más serio. ¿Y qué ha pasado con las donaciones? ¿Viene y la gente sigue donando? La gente está donando de otra manera. Ha disminuido. Antes la donación era habitualmente alimentos en bultos. Hoy la donación suele ser en dinero y es una mejor donación porque se puede hacer una compra mayorista, se puede comprar más alimento, pero la donación en general ha decaído, ha disminuido.